Segundo, el mal causa dolor, nos duele el mal. Digamos que la repercusión o la traducción del mal sobre el hombre se llama el sufrimiento, el dolor. El sufrimiento de los inocentes, por ejemplo, que es el que más sorprende. Curiosamente, el sufrimiento de los culpables no nos duele. Digo curiosamente porque no va a doler. O sea que un culpable que sufre, que sufra. Un santo que sufre, hombre. O sea que el mal ahora estará en proporción de la iniquidad de cada uno. ¿Y quién determina la iniquidad de cada uno? ¿Yo? ¿Yo? ¿O será también Dios? Ya estaremos otra vez en el tema. ¿Ya? Ya hemos rebotado. ¿Ah, será Dios? ¿A Dios? ¿Ah, bueno? O sea que Dios determina quién es justo y quién es injusto. Supongámoslo. Y entonces Dios que determina quién es justo y quién es injusto. Cuando Dios lo ha determinado, ¿a quién se lo cuenta? A ti. Tú sabes quién es justo y quién es injusto. ¿Te lo ha dicho Dios? Pues tú no lo puedes decir, oh sí. ¿Sí? Tú puedes decir quién es justo y quién es injusto. Parece que Cristo prohibió juzgar. Claro. Es que lo humano es terriblemente superficial. Ayer vimos un poco por la antropología cómo vienen las cosas. Si yo vengo por una cadena de, yo qué sé, de atrasados mentales y salgo retrasado mental, ¿yo soy malo? Si yo vengo por una cadena de borrachos y salgo contendente a la borrachera y me emborracho, yo soy responsable, ¿soy malo yo? Si me sale a mí un grano con pus en la mejilla, maldigo mi mejilla, es la culpable la mejilla, o el grano en sí es el culpable, no es todo mi cuerpo que fabrica el grano. Si en la sociedad hay el grano de unos terroristas indeseables, evidentemente, no están sobre el cuerpo de la sociedad, no será una segregación de la sociedad. He citado a los Karamazoví de Dostoyevsky, por ejemplo. Entonces, ¿quién es bueno y quién es malo? Hay gente buena, evidentemente, con menos mérito que uno malo, que es malo de vez en cuando. Oye, el que tiene fuerzas para ser bueno siete veces al día, y lo es ocho, es un santo, aunque luego las otras veces sea malo. Y el que tiene fuerzas para ser bueno cien veces al día, y lo es noventa y nueve, es menos bueno que el otro, evidentemente. Dios sabe quién es bueno y quién es malo, pero yo no lo sé. Luego, ¿quién soy yo para decir, bueno, este, que sufra? Este otro, no entiendo por qué sufre, si es un santo. Ya nuestro Unamuno colocó el tema bien colocado. Unamuno decía que toda la vida del hombre es una agonía. Agón, en griego, significa lucha. Una lucha. Y la vida tiene un sentido trágico. El sentimiento trágico de la vida. Es Unamuno que luchó toda la vida del pobre, e incluso en la muerte. La vida es trágica, está claro. Y trágica y más, sin demasiadas explicaciones. El mal aparece donde menos lo esperabas. Digamos, en el seno del bien, por decirlo así. Pero también al revés. Y el bien aparece donde menos lo esperabas, en el seno del mal. Por ejemplo, el dato más trágico de nuestra historia humana, de dos millones de años de historia, y los que sigan, El dato más trágico es que Dios estuvo con nosotros, y lo colgamos de una cruz. Este es este. Todas las guerras juntas, con miles de millones de muertos, no son tantos muertos como el muerto que cuelga muerto en la cruz el Viernes Santo. Es Dios. Nos lo cargamos nosotros. El mal alcanzó su cima más alta en el Calvario. ¿Verdad que sí? Ya no produciremos jamás, en toda la suma de males de la humanidad, una totalidad de mal como el de aquel día. Jamás. Allí estábamos todos presentes, con todas nuestras manos ensangrentadas, como decía Alberto Lista. Todos pusisteis en él vuestras manos. Bien. En la cruz, por tanto, la cruz es el lugar donde se produjo el mal causado por la humanidad con mayor estridencia y estertor. Ahí está el signo de todo el mal. Bueno, pues en el corazón de este desastre y naufragio total de la humanidad, en la cruz de Cristo, en este corazón, nace la salvación del hombre, según la teología. En el corazón del mal, nace el bien. Y cuanto más malo es el mal, más bueno es el bien que nace en el corazón del mal. Dejad que crezcan juntos cizaña y trigo. Sería fácil cargarnos toda la cizaña. Dejad que crezcan juntos, porque la cizaña le está haciendo un bien al trigo, diciéndole quién es el trigo. Y segundo, y el trigo le está haciendo un bien a la cizaña, porque, como no ocurre en los campos, puede ocurrir en la convivencia humana, el testimonio limpio del trigo, puede hacer que la cizaña se convierta en trigo un día. Una constatación importante, por tanto. El mal aparece muchas veces en el corazón del bien. Pero el bien también aparece en el corazón del mal. Más todavía, y para terminar esta parte, una pregunta. Si la humanidad, desde el primer momento hasta hoy, no hubiese sufrido nunca ningún mal, ¿estaríamos hoy donde estamos? Ciertamente donde estamos, no. Pero ahora viene la pregunta. ¿Estaríamos mejor o peor? ¿Quién sabe contestar? Nadie. No podemos contestar. No es nada seguro que una humanidad que no hubiese experimentado el mal nunca, hoy estuviera mejor que lo que está. Tampoco es seguro que estuviera peor. Pues esto es muy importante. Esto quiere decir que el mal puede conducir hasta el bien. Esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte. La empiezo de esta manera, para también descargar un poco el ambiente. Leo un texto de Henri Lévy, le conocen Henri Lévy, es uno de los que llevaban la bandera en mayo del 68 en París. Ahora ya es catedrático, Henri Lévy. Escribe muy mal, muy mal, pero tiene ideas muy buenas, como esta gente del 68, la primavera de París, o la imaginación al poder, les defraudó totalmente, y en vez de la imaginación llegó la tontería al poder y todo eso. Están defraudados de todo, y estos hombres han sufrido una paliza terrible. Tiene un libro, aconsejo la lectura, aunque digo que se lee muy mal, porque este hombre escribe muy desatinadamente. Raro, porque los franceses escriben bien normalmente. Tiene un librito traducido al español que se titula La barbarie con rostro humano. La barbarie con rostro humano somos nosotros. Tenemos rostro humano, pero detrás somos bárbaros. La barbarie con rostro humano. Aquí una buena presentación de un libro. La barbarie con rostro humano. Y Henri Lévy dice lo siguiente. Los españoles le conocen algo porque este hombre habla español bien. Estuvo en España y salió por la televisión con carrillo. ¿Se acuerdan? O es un descarado y es un niñato. Es profesor. Pero en un momento dado, lo digo por el atrevimiento que tiene, lo que me sorprendió es que no hubo respuesta. En un momento dado se enzarzaron, como este fue comunista, pero se salió ya, como el comunismo también es barbarie con rostro humano, cayó aquí en manos del señor Carrillo, que son buenas manos, y en la televisión hubo un mano a mano. Hace un momento dado, el niño se cansó y le dice, señor Carrillo, usted no ha leído a Marx. Y Carrillo no contestó. No digo nada, ni anuncio el mal, lo que digo es el atrevimiento del niño. Que al caudillo del comunismo español, un francesito le diga, usted no ha leído a Marx, es mucho atrevimiento. El hombre podía haberle triturado, pero no le trituró. Uno no sabe si es que le perdonó la vida, o si es que Levi tenía razón. Puedo tener razón. Bueno, pues Henry Levi dice lo siguiente. Fíjense bien. Y el tema por dónde va. Somos los cautivos de un mundo donde todos los caminos conducen al mismo infalible abismo. Primero estamos, somos esclavos, somos los cautivos de un mundo, ¿te acuerdas lo de ayer? Que abran el mundo, que paren el mundo, que me quiero bajar. Bueno, vamos prisioneros en un mundo donde todos los caminos, fíjense qué decepción hay por dentro de este chico que tiene cuarenta y tantos años, somos los cautivos de un mundo donde todos los caminos conducen al mismo infalible abismo. Nos vamos a despeñar todos, los cinco mil millones que estamos, infaliblemente, vamos encadenados, la caravana de cautivos, vamos encadenados, a lo mejor cantando y todo, pero infaliblemente a precipitarnos en el abismo. Ahora viene el abismo. La muerte absoluta es el presente objetivo de la humanidad. La muerte total es el presente, ya está presente, es el objetivo, pero ya está presente, ya nos está ocupando. La muerte total es el presente objetivo de la humanidad. He aquí un hombre al cual la decepción, monstruosa decepción, ha defraudado tanto, ha estropeado tanto, que ha llegado a estas conclusiones. Somos esclavos, arrastramos cadenas y además de arrastrarlas, las arrastramos hacia el abismo. Infaliblemente, nos despeñamos en la nada. La muerte total es el absoluto presente de la humanidad. Digo que el dolor golpea de tal manera a veces que el hombre llega a estas conclusiones. Esto no tiene sentido y desde luego de Dios ni siquiera se habla. Habíamos dicho en la primera parte que si Dios existe, si el mal existe, Dios es un problema. Pero ahí hemos dicho con santo Tomás de Aquino que justamente si el mal existe es que Dios existe. Vamos a verlo pues. Juntemos Dios y mal y veamos cómo se comporta Dios. En primer lugar, hemos dicho que el mal no se puede minimizar. Está aquí. Hay gente que se muere bajo los golpes del mal. Por ejemplo, Henri Levy. Hay gente que ha llegado a la conclusión definitiva de que esto es la tontería y nos están tomando el pelo por gavillas. Hemos venido aquí engañados. No tiene sentido. Nos llevan arrastrados al naufragio total y definitivo. Hay aquí un hombre que ha sufrido. Bien, el mal, por tanto, es poderoso. Y hay gente que ha sufrido tanto. Bueno, los ateos del mundo normalmente son gente desengañada que no se han explicado. Si el mal existe, Dios no puede existir. Dios me debe una explicación. Yo no puedo aceptar el mal. Y cualquiera de nosotros, si el mal nos ha golpeado alguna vez duramente, nos hemos acercado mucho a la peligrosa y resbaladiza frontera de preguntarnos ¿será que Dios no existe? ¿Verdad que sí? Pero la experiencia de cada uno a veces te empujan de tal manera que llegas a decir oye, yo ya no me lo explico que me den una bofetada, dos, bien, pero que me den todo el año bofetadas durante un año a mí que procuro portarme bien es que no me lo explico. ¿Será que me están tomando el pelo? Bien, normalmente somos empujados a este fin. Dios ha hablado en Job Dios no responde, el silencio de Dios es terrible, Dios parece que en el momento del mal se hace lejano, no responde Dios, pero la teología y el cristianismo tienen la palabra y ahora sí que nos hemos de entender bien en esta segunda parte de la primera porque luego en la segunda será más fácil reunir datos, estamos por tanto de la primera parte la segunda que es esta, Dios y el mal era el problema o el mal y Dios si Dios es que sí resulta que el mal es que sí porque esto lo hemos de admitir tú crees en Dios sí, pero has de admitir que el mal existe que sufrimos el mal en el hombre se llama dolor no lo pierdan de vista si el mal no fuera dolor no nos importaría es que es curioso a veces no pensamos suficientemente si yo fuera capaz de ver morir a una persona que sufre sin que a mí me impresionara no sabría lo que es el mal claro el mal yo lo experimento por el dolor que me causa evidentemente es curioso un mal que no causa dolor no es sentido como mal paradigma otra vez que quizá esté equivocado deberíamos experimentar el mal aunque nos diera alegría lo experimentamos quizá sí alguna vez normalmente no bueno por tanto yo creo en Dios Dios sí bueno pues hay que admitir que el mal sí ¿verdad? sí claro el mal está aquí nos golpea fuertemente pongámoslo al revés mal y Dios y pongamos mal sí existe el mal sí y entonces ¿qué? problema con Dios el mal existe ¿cómo se explica a Dios? enseguida ¿cómo se explica a Dios? bien resulta que no se trata de explicar a Dios eso sería la teodicina que hemos dicho que no funciona sino que hemos de preguntar Dios que en Job se callaba que no le contestó a Job hasta que Job hizo el gran acto de fe que no le contestó ¿nos ha hablado sobre el mal? esta es la pregunta teológica el mal lo experimentamos como dolor digamos que es un mal existencial esto es fundamental no metafísico ni no nos importa a mí el mal me muerde y me duele el mal existencial luego hay cosas que a mí me duelen y a ti también te duelen y a la humanidad entera le duelen o casi entera bueno esto lo llamamos el mal y digo si el mal existe Dios es problema sí señor y este problema no lo puedo defender yo no puedo hacer el Quijote y decir bueno pues yo ahora contra el mal defiendo a Dios de Odisea de Leibniz no al revés tengo que decir el mal existe entonces ¿qué pasa con Dios? yo no sé qué pasa pero a ver si Dios me ha contestado hay palabra de Dios Dios tiene una palabra sobre el mal esto lo sabemos de estos años pasados hay una palabra de Dios sobre todo ¿verdad que sí? Dios nos dijo una palabra total y definitiva y es su hijo Jesús es la palabra de Dios verbum dei logos tu ceu es la palabra de Dios luego tenemos una palabra y esta palabra viva es Cristo el que nos nació en Navidad como dice San Pablo la carta de los hebreos Dios que antes de mil maneras y en mil circunstancias dispersamente había hablado ahora nos lo ha dicho todo de una vez por todas en su hijo Jesucristo luego Jesús es la palabra de Dios eso es fundamental ah un momento este sería un buen camino o sea que esto funciona así Dios es problema si hay el mal que parece que lo hay como vamos a ver ahora Dios es problema pero yo no me voy a poner a defenderme a Dios por tanto tener cuidado yo no voy a ponerme a defender a Dios contra el mal yo que sé de esta relación si es cuestión de paradigma y de pensamiento que no han resuelto desde Job y los griegos hasta nosotros pero la pregunta no es si yo soy capaz de defender a Dios contra el mal como Dostoyevsky el problema es vamos a ver y Dios se defiende contra el mal Dios se ha explicado contra el mal ha hablado Dios gracias a Dios gracias a Dios